Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud reporta aumento de casos de COVID-19. En la última semana contabiliza 109 contagios. A partir de marzo entrará en vigencia el periodo de veda en el Caribe, donde se prohíbe la pesca de langosta, afirma Armando Segura de Capenic. El Instituto de Defensa al Consumidor dice que debería haber un ente que regule el precio de los combustibles en Nicaragua. La Fundación Teletón celebrará su edición número 22 el próximo viernes 25 de febrero. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.